La Policía Nacional investiga el homicidio de cuatro personas en zona rural de Ciudad Bolívar. Las víctimas fueron asesinadas en medio de un ataque con arma de fuego. Las autoridades buscan determinar a los responsables de este hecho. Eduard Rendón, ¿quiénes fueron las víctimas de este ataque en el suroeste del departamento? Muy buenas tardes. Adelante. Los asesinados fueron tres hombres y una mujer cuyos cuerpos quedaron al interior de la vivienda en una finca de la vereda San Bernardo. Se identificó a tres de las víctimas, una mujer de 39 años de edad y dos hombres, uno de 25 años y otro de 19 años. La cuarta persona es un hombre que aún no ha sido identificado. La policía informó que uno de los asesinados presentaría antecedente por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y captura por expendio de alucinógenos. Las autoridades civiles y la fuerza pública realizan un consejo de seguridad extraordinario para determinar las medidas que se tomarán para reforzar la seguridad en Ciudad Bolívar. Además, en Ituango hay preocupación frente a los homicidios. Durante la semana anterior, cinco personas fueron asesinadas, según las autoridades de esta localidad del norte de Antioquia. Gracias. Gracias. Gracias.